Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasa? ¿Y usted me dijo que no ha matado a nadie? Pues que yo no he matado a nadie. Por si me toca, ¿qué hago? ¡Párate, párate, rapidito, rapidito! ¡Rapidito, encalladita! ¿Victorino? ¡Cállese! ¿Me escuchó? Emerson no reconoció, era ella. En este momento nos debe estar buscando a la policía. No. ¿Y usted por qué está tan seguro? Ella no me puede matar, solamente le dijo eso. ¿O sea que Milena está metida en las drogas? Alejandro, ¿qué haces? Nada, estaba buscando a Victorino, por si estaba acá. Mucho gusto. Necesitan sicarios. Usted puede llegar a ser el mejor. No, si estoy aquí es porque quiero vengar la muerte de mi papá, no porque quiera ser un drogadicto. Pues si quiere estar aquí y quiere que le ayude a matar a los asesinos de su papá, tendrá que probarlo. Porque parte de su trabajo es vender estas papeleticas, ¿me enseñó? Y es muy raro que uno venda cosas que uno no conoce, ¿me entendió? Mira, igual ya está listo. Toma. ¿Y qué se siente? En un momentico, su mente le va a dar la respuesta. ¿No le dije que era una bacanería? ¿Dónde está la Victorino? Debe estar trabajando. ¿Les molesta que mi tío esté acá? No, ¿cómo se te ocurre? Lo que pasa es que... Lo que pasa, Víctor, es que te voy a decir la verdad. ¿Qué huevo tío? Tenemos que dejar de comer huevos durante los próximos cuatro años. ¿Cómo? Si para llegar a ser general, mis hermanos y mi mamá tienen que hacer semejante sacrificio, yo creo que es mejor que yo no llegue general. ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijiste? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Pues, que sí, para llegar a ser general. Tengo que hacerlo a costa de que mis hermanos y mi mamá aguanten hambre. Prefiero ser un soldado. ¡No, Victorino! ¡No! Te prohíbo que digas esas barrabasadas. Tú vas a ser general. ¡Y punto! Así los últimos días para llegar a la inscripción tengamos que comer tierra licuada con agua de lluvia. Así tengamos que empeñar hasta los calzoncillos. ¡Tú vas a ser general! ¿Sabes, mi amor, por qué te pones a torear a ese señor? Ya lo sé, pero es que no es justo que, pues, vaya a poner... Mentiroso, Victorino. Por tu culpa, mi papá no está irá aguantando hambre. Sí, yo pienso lo mismo, Victorino. Huguito, espérame. ¿Preferiste regalarle un muñeco a Claudia que dejar el dinero en la casa para que mi mamá pudiera comprar mercado? ¿Quién te dijo que este amor era eterno? Si ya estamos muy cerca de perderlo y no encontramos una salvación. Tenemos que tener paciencia, mamá. Mamá, yo la tengo. Pero es que no sé si mis hermanos la puedan tener. A mí me da mucho miedo que la obsesión de tu papá acabe con este hogar. Es que te voy a decir la verdad. Francisco, por favor. Mi amor, tus verdaderos papitos. O sea, Gloria y Julián... ¿Por qué dices verdaderos? Pues porque aquí yo vengo siendo como un papá sustituto, ¿no? Bueno, te sigo el cuento. Tus papitos no quieren que yo me meta en la cocina y quieren tener una empleada. ¿Y para qué digo yo? Entonces, ¿para qué estoy yo si no es para cocinarte las cosas que más te gustan? ¿No? Tío, pero... ¿Por qué un hombre en la cocina? Devuélveme el corazón, devuélveme la ilusión, pues te la llevaste y la destrozaste si... ¡Víctorino! ¡Víctorino! ¡Camilo! ¡Camilo! ¿Qué pasó? No llegó Victorino. ¡Ay, Dios mío! ¿Será que le pasó algo? ¡Víctorino! ¡Víctorino! ¡Víctorino, despierte que nos vamos! ¡Víctorino! ¡Ay! ¿Qué pasó? Como a las seis y media. ¿Al colegio? No, usted ya se retiró. Mis hermanos. Pues por eso. Démosle una pasadita allá a la casa y nos vamos a hacer la vuelta. ¿Dónde estamos? Que me haga el gringo, Vitorino. En la olla, la oficina de medio muerto. Mucho gusto. Vitorino Mora. Pues si quiere estar aquí y quiere que le ayude a matar a los asesinos de su papá, tendrá que probarlo. Porque parte de su trabajo es vender estas papeleticas, ¿me entendió? ¿No le dije que era una bacanería? ¿Qué hora que se le pase a esa vaina? ¿No es que lo puede atropellar un carro? Que a mí me atropelle un carro, si yo soy el que los atropello a ellos. Ay, sí, tenés, ¿no? Pero bien. No, bien no. Necesario. Bueno, yo creo que lo mejor es que lleguemos a Diana al colegio de hoy día y nos vamos a la estación de policía. Bueno, como sugerí ayer, me parece que lo mejor es dividirnos. Ustedes pueden ir a la policía y yo a los hospitales. Sí. Tú tienes toda la razón. Si quieres, yo te acompaño, papi. No, mi chiquita, ¿y vi el colegio? ¿Desde cuándo te preocupes por mi colegio? Ni siquiera sabes qué año escolar estoy cruzando. Pues, y no creo que me vayan a decir nada por estar buscando a mi hermano. Además, voy muy bien, por no decir sobrada. ¿Te quedó claro? Tú vas con Diana, yo voy con mi mamá. Vamos, mamá. Bueno, como quieras. Termina, termina de comer. Hija, rápido, rápido. Nos tenemos que ir. Milena. Milenita. Milena. ¿Victorino? ¿Victorino? ¡Victorino, vamos! Milena, despiércate. Milena. ¡Milena! Milena. No, mami, mami, ¿por qué haces eso? Lo siento, mi amor, pero se tienen que despertar porque tengo que ir a trabajar. Ay, nosotros nos quedamos juiciosos. No, mi vida, Victorino, no es por eso, mi amor. Lo que pasa es que quién les va a hacer el desayuno y quién los cuida. Ay, nosotros nos vamos a cuidar solos. Mamá, ¿no te huele feo? Desde el desayuno lo estoy percibiendo. Debe ser ahí un animal muerto porque, pues, ya llegaron las gallinas. Mira, mejor concentrémonos en buscar a Victorino, ¿sí? Mi amor, suerte y hablamos, hablamos luego. ¿Pero hablamos, obviamente? Claro que sí. Ángela, ven. ¿Qué? Ven. Mira, será mejor que te lleves a la niña. ¿Por qué? Habíamos quedado que era más fácil dos y dos. Sí, yo lo sé, pero en el desayuno no lo quise comentar. Pero hay que ser realistas. ¿Realistas en qué? Tengo que ir a la morgue. ¿La morgue? Sí, mi amor, tengo que ir a la morgue y por eso quiero que te lleves a la niña, ¿sí? No, pero es que Victorino no puede estar muerto. Yo lo sé, pero mientras más rápido descartemos todas las posibilidades, más tranquilo vamos a estar. ¿Y entonces a qué hora nos vemos? Digamos a las tres. ¿A las tres? ¿Por qué no almorzamos y no lo hemos encontrado? Salimos juntos. Mi amor, tengo una reunión en la oficina de mi papá a las cuatro de la tarde. Por eso prefiero salir, llegar y tener tiempo. Vayan, por favor, sí. Bueno, nos vemos a las tres. Amor, tú vas conmigo. ¿Pero por qué? Ahora te explico. Chiquita, nos vemos a las tres, ¿sí? A ti no te gusta andar conmigo, ¿cierto, papi? No, mi amorcito, no digas eso. Vayan con mamá, ¿sí? Vamos. A ver, yo te acompaño. Ven. Vayan tranquilos, Marco, ¿sí? No, mi amor. No, mi amor. Gracias por ver el video. Telemundo presenta. En noviembre nacerán Victorino, Victorino y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, 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 ¿Nacerá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿Quién sabrá en qué pasará? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿Quién sabrá en qué pasará? ¿Morirá? Victorino, ¿Quién sabrá? Victorino, Victorino, Victorino. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿Quién sabrá en qué pasará? ¿Morirá? Víctor, y no me da pena servirte en esta loza tan ordinaria, pero es lo que hay. No se preocupen. Igual, la otra semana te invito a la casa para que juegues en la piscina con Milenita. Y si quieres, puedes invitar a tu hermana. No, ella está amargada, no le gustan las piscinas. Con decirle que ni siquiera toma el sol porque está blanca como la rara, solo se la pasa estudiante. Es una nerda. Bueno, pero también está en colegio bilingüe como Milenita. Obvio. Ay, ni muchachitos, yo los dejo. Oye, pero yo no me quiero quedar. Ah, ¿no? ¿Y por qué? Pues que tengo que ir a mi casa a buscar una cosa que ustedes no entenderían. Ay, mi amor, pues qué pena, porque tú sabes que esta noche íbamos para nuestra casa. Pero bueno, a mí me parece muy bien que te reportes en tu casa, Vitorino. Tus papás deben estar muy preocupados. La verdad, ellos son los que menos me importan. Ah, bueno, pues... Si quieres, yo te llevo. Se lo agradecería mucho. Líndos, entonces desayunen y nos vamos. ¡Má, mí me Confías! ¡Má, mí me Confías! Pues las cosas no salieron como estaban planeadas, pero por lo menos te pudimos ver, mi vida. Sí, gracias. Ojalá no sea la última vez, Victorina. No, tú sabes que no va a ser la última vez. Es más, mañana puedo venir a visitarlas. Sí. ¿Mañana? Mi amor, ¿qué es lo que tenemos que hacer mañana? Nada, mamá. Mira, Cristina, no te afanes. No, mi vida, yo no es que me afane, mi amor, lo que pasa es que yo sí quiero que nos visites, pero en la casa grande, bonita. Mira, Cristina, yo ya lo sé todo. ¿Qué? ¿Qué sabes, mi amor? Todo. Que están pobres, que viven ahí, que no hay ninguna mansión con piscina ni colegio bilingüe. Pero tranquila que mi familia no se va a enterar de nada. Por favor, Victorino, yo no aguantaría la humillación. Tranquila, te juro que nadie va a saber de eso. ¿Y me llevas a mi casa, por favor? Sí, claro, mi vida. A ver, déjame medirte para no cometer errores. Como que quedo chico, pero yo creo que mejor te meto dobladita. Vas a estar un poco incómoda, pero así me va a rendir más el tiempo. No, no, no. No, no. No, no. Victorino, ¿usted dónde estaba y por qué nos dejó solos? Karen, no puedo dormir por su culpa. Quiero que vuelvan a la escuela. ¿A la escuela? Yo quiero trabajar con usted. No hace falta. Si la vida nos ha de golpear, quiero que me golpee a mí por los tres. Así que alístense. Yo no quiero volver al colegio. Mire, jovencita, usted o no va a volver. ¿Al colegio? Si ni siquiera tenemos dinero para pagar la universidad. De pronto sí, Camilo. Me conseguí un trabajo donde me paga mucho dinero. Y voy a ahorrar para que ustedes estudien. Por el momento tengo que ir a hablar con mi tía. Necesito saber si me va a vender los desayunos y los almuerzos. Mi tía no está. ¿Dónde está mi tía? Se fue a visitar a mi mamá. No, no, no. ¡No te rato, no! No, papá, ya no estás muerto, ya. Ya, 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 papá. Ya, papá. No tengas miedo. Yo no quería matarlo, no quería. Tranquilo, mi amor, tranquilo. Vamos a buscar una solución a esto, ¿sí? Tranquilo. Dejéte decir la verdad. Y no cálmate, cálmate. Tú no vas a decir nada. No vas a decir nada. Tranquilo, mi amor, no. Tranquilo, mi amor. No vas a decir nada. Cálmate. Dejéte decir la verdad. Mi amor, ¿y si no están tus papás? Tranquila, yo me sé subir por el techo. No, mi hijo, a mi chiquita no te la vas a comer. ¡Fuera! Ya. Tranquila. Tranquila. ¿Y cómo están mis hijos, Amparo? Bien. Esta semana no fueron a estudiar. ¿Pero por qué? Ellos no pueden faltar, no me pueden perder el año. Yo lo sé. Pero tuvieron que salir a trabajar, a buscar lo de la comida. Ay, Dios mío. Mire, ¿y usted no me puede prestar algo para darles de comer mientras yo estoy acá? Ay, Lina María, si le contara. Yo estoy peor que usted, cuñada. No hay trabajo, las cosas están muy difíciles. Con decirle que tengo a Lemerson casi, casi aguantando hambre. Pero bueno, yo no vine aquí a contarle mis tragedias, ¿no? Usted con las suyas tiene más que suficiente. ¿Por qué la vida será tan dura con nosotras? ¿Cómo están las cosas aquí? Me nombraron un abogado, dicen acá, de oficio. Y vino esta mañana. Bueno, ¿y él qué dice? ¿Hay posibilidades de que salga rápido? Pues lo único que se le ocurrió fue hacerme firmar algo para lograr que me den poco tiempo acá. ¿Qué? ¿Y usted firmó ese papel? Pues sí, porque él me dijo que... Ay, Dios mío, Lina María, usted cómo es de bruta. ¿Cómo fue a firmar eso? Pero él dijo que me iba a defender, que me iba a ayudar, Amparo. Claro, pero es que esos abogados de oficio son unos perezosos. A ellos no les interesa dar la pelea, no les interesa defenderla. Lo único que quieren es que usted se declare culpable para salir de eso rápido. Yo no soy culpable. Pues yo lo sé. Pero ¿acaso usted leyó lo que decía ese papel? Hombre, y si me amas con lo que tengo, serán sinceros tus sentimientos. Perdóname el entierro improvisado, pero no hay tiempo para más. Si me esperan, yo saco algo de ropa y me vuelvo con ustedes. Ay, mi amorcito, pero deberías decirle a tus papitos, mi vida, porque deben estar preocupados, ¿no? Pero es que si les digo no me dejan ir y pues yo quiero volver esta noche. Ay, pero esa casita tan fea, mi amor. Ay, eso no importa. Bueno, ya pues. Listo. Hola, papá. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Qué haces, papá? Nada. ¿Qué escondes? Nada, Victorino. ¿Nada? Si desde aquí veo los pies y el brazo de una mujer. Sí. Sí, sí, Victorino, tienes razón. Escondo algo. Algo terrible. ¿Qué? ¿Ahora me vas a decir que mataste a mi mamá y la enterraste en el patio? No es tu mamá. Pero sí hay un cuerpo ahí. ¿Viniste con alguien? Me está asustando, papá. Victorino, esto es muy complicado. Así que vamos por parte. ¿Viniste con alguien, sí o no? Cristina y Milena me están esperando afuera. No pueden estar ahí, tienen que irse. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Es Julieta. El cuerpo que está ahí es Julieta. ¿Qué? ¿La mataste? Hijo, cálmate, yo te explico. Ahora sí soy tu hijo, ¿no? Ahora que la tienes ahí botada. ¡Asesino! ¡Shh! ¡Eres un asesino! Cálmate, que yo te voy a contar lo que pasó. ¡Ay, no, mamá, yo voy a timbrar! No, Milena. ¿Cómo se te ocurre? Yo no quiero ver a Alejandro y mucho menos darle explicaciones. Eso sería humillante. Mamá, es que Victorino entró hace mucho. ¿De pronto le pasó algo? Mira, esperemos cinco minutos más. Y si no sale, pues vemos qué hacemos. ¡Ya, hijo, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Hijo! ¡Hijo, cálmate! ¡Cálmate! ¡Ya, ya! Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Yo lo puedo manejar. Yo lo puedo manejar. Sí. Sí. Mamá. ¿Milena? Milena. ¡Milena! ¡Dale, Alejandro! Victorino no puede salir. Está ocupado. Hubo un problema con una tubería y me está ayudando a repararlo. Pero gracias por haberlo traído. Nos tenía preocupados. Pero, ¿don Alejandro? ¡Dale, Alejandro! Mamá, yo no me quiero ir. Y yo no me quiero quedar. No quiero darle explicaciones a ese señor. Y mucho menos le voy a decir que Victorino pensaba quedarse esta noche en nuestra casa. Mamá, es que Victorino es mi amigo. Yo tengo... ищ statistics, Milena, por favor. Si mañana hablas con Victorino, tienen toda la vida para hablar. Oye, mami, ¿no viste al señor Alejandro? Estaba todo lleno de tierra, ¿no? Qué asco. Con ese señor nunca se sabe. A lo mejor más toda la mamá de Victorino de la Ciudad de León se las está enterrando en el patio. Ay, mami. De pronto consiguió novio. Esa mujer siempre ha estado muy sola. Juliet no ha conseguido novio. ¿Y si lo consiguió, qué? Está todo... ¡Cabe que Juliet no ha conseguido novio! Por Dios. Maté a la mujer que mi hijo amaba. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Pensé que era una pesadilla. Es una pesadilla, hijo. ¿Pero qué pasó? No entiendo. Yo tampoco. O mejor dicho, sí. Juliet se quitó la vida. ¡No vas a ningún lado! ¡Muélteme! ¡No! 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 Y lo hizo al pensar que el amor entre ustedes era imposible. ¿Se suicidó? No puede ser. No te estoy mintiendo, hijo. Ella te dejó esto. No vale la pena vivir cuando las posibilidades de amor no existen. Victorino, te amaré siempre y prefiero irme a vivir infeliz con este amor tan imposible. ¿Por qué, Juliet, por qué lo hiciste? Lo te voy a pagar con él. Mejor entierro del mundo. Yo lo amaba, papá. Lo sé, hijo. Siempre lo supe. Pero, Victorino, escúchame. Escúchame. Nadie se tiene que enterar de la muerte de Juliet. Sí. Esto se va a complicar mucho. Imagínate a tu mamá, a la familia entera expuesta, a la prensa, a los comentarios de la gente, a la policía metida todo el día acá. Todo el mundo comentando que tú tenías un romance con la empleada. A mí eso no me importa, papá. Porque es que yo la amaba. ¡Yo la amaba! ¡Yo la amaba! Hola. Hola. Mira, esto es para ti. ¿Qué es? Una cartica que te hice. No, señor. Para que la leas cuando esté solito en esta noche. Bueno. Ahora sí me voy porque si no llega su mamá y me mata. Come, ya sabe. No sé. ¿Qué pasó? No, no. Hijo, dame esa carta. Es mejor no dejar pruebas. No, papá. Yo quiero guardarla. Victorino, no es conveniente. Si la policía se entere que se mató por tu culpa, puedes ir preso. ¿Sí? ¿Y tú a quién quieres engañar? Bueno, si la quieres conservar, hazlo. Pero es mejor desaparecer el cadáver antes de que llegue alguien y la vea porque sería el final. ¿Y el final de quién? ¿El mío o el tuyo? No, papá. Yo me la llevo acá. Hijo, no la vas a mover. A ningún lado, entiende. Si la prensa se entera de esto, vamos a estar en un escándalo muy grande, hijo. Somos los Gallardo. Escúchalo. Nunca hemos estado metidos en escándalos. ¿Sí? Los Gallardo. Qué bonita familia. Yo no tengo familia. Mis papás se quieren matar a cada rato. Y Julia era la única que me entendía y me daba buenos consejos. Me dio lo que ustedes nunca pudieron darme. Amor. Hijo. Yo sé que te hemos fallado, ¿sí? Pero mira, nunca es tarde para enmendar los errores. Yo quiero que esta sea la oportunidad para empezar de cero. Si tú me ayudas a guardar este secreto, a partir de ahora vas a poder hacer lo que te plazca. ¿Estás hablando así? Sí, hijo. Y es hora que empieces a vivir como lo que eres. Un rey. ¿Lo que quieras? Lo que quieras. Un buen carro, viajes, apartamentos. Hijo, tienes que vivir la vida intensamente. Porque solo nos toca una vez. Y eso incluye no estudiar, porque esa vieja me tienes harto. Si es lo que quieres. Sí, eso es lo que quiero. ¿Ya ves? Tu historia con Juliet tenía su lado positivo. Mira. Este es un pequeño adelanto para ti. Tómalo. Tómalo. ¿Sí? Está bien. Ese es mi muchacho. Acabas de aprender a tomar las riendas de tu propia vida. Ahora ayúdame a desaparecer el cadáver antes de que llegue tu mamá. Yo a ti te consigo y te hago lo que sea, mi amor. Lo que quieras. ¿Qué pasó, Ángela, nada? Nada, mamá, nada que aparece. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué tal que ya está en la casa? Pues, es que hemos recorrido todos los hospitales. Hija, por Dios, ya es suficiente. Señora, si me permite, yo creo que la niña Diana puede tener razón. Sí, ¿por qué no llamas a la casa, sí? Pues, sí, llamemos a la casa y si no aparece, entonces nos vamos a otros sitios a buscarlo porque ya no se me ocurre en dónde más. Cálmate, hija, cálmate. Fue tu papá, él fue el que me mató. ¿Qué pasa? ¿Cómo murió Juliet? Bueno, a juzgar por la herida. Me imagino que tomó una pastilla y perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza. ¿Y por eso estabas tú solo en la casa? Sí, sí, tu mamá, tu abuela y Diana fueron a buscarte y yo iba a hacer lo mismo, iba a ir a la morgue, pero no tuve fuerza para hacerlo. Cuando escuché un golpe terrible y fui a verla, pero ya estaba muerta. Hijo, terminemos con esto, ¿sí? No quiero que tu hermana ni tu mamá la vean. No será la mejor tumba del mundo, pero si Juliet pudiera hablar, sé que estaría muy contenta de descansar aquí para siempre. A tu lado. A tu lado. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? ¿Ves? Aquí no pasó nada. Quedó perfecto. ¿Y podríamos llamar a un jardinero para que siembre unas bonitas flores en su homenaje? Claro. El teléfono. Yo contesto. No, debe ser tu mamá. Por eso va a hablar con ella. Victorino, Victor... ¡Victorino! Diga. ¡Honores a la señora Martina Martínez de Manjarres! Efraín, no quiero escuchar más el sonido de esa estúpida banda, ¿me entendiste? Martina, esta es una pequeña muestra de mi afecto. Yo sé que salí intempestivamente de la casa como si estuviera escapando del fuego enemigo. Pero, amor, tienes que entender que... No, Efraín, el que tiene que entender que esa obsesión nos está costando muy caro a todos eres tú. Ya me cansé. Hasta los niños se pelearon cuando tú te levantaste de la mesa y nos dejaste a todos con la palabra en la boca. Discúlpame, mi amor, pero esto no es ninguna obsesión. ¡Claro que sí, Efraín! ¡Claro que sí! ¡Soldados, a callar! Martina, hace tres años quedamos en que íbamos a hacer hasta lo imposible para poner a nuestro general Manjarres en lo más granado de su carrera militar. Y para eso íbamos a hacer sacrificios. ¿Y de paso destruir a la familia? No, entraña, no. Mira, necesito que hablemos y que soluciones las cosas entre los niños. Hugo le está echando la culpa a Victorino que por culpa de él somos infelices. Y tú lo sabes, Efraín, no somos una familia feliz. Si quieres, yo hablo con ellos, pero no te pongas así. Ya. Espero que los recojas del colegio y que cuando llegues los dos tengamos una larga conversación. Espera, Martina, espera. Antes de colgar, quiero que escuches otra marcha militar. Esta es la que se compuso en honor al batallón que ganó la batalla de Roncesvalles. A ver, soldados, a tocar. ¿Te imaginas, amor? A los soldados de Napoleón con Napoleón. Marchando, orgullosos, con la victoria en su frente. ¿Te imaginas? Martina, aló. Aló, aló. Hola. Tocamos otra, mi sargento. ¿Me gustó a su señora? ¿Qué es lo que usted piensa, soldado? ¿Que le gustó? Pero... No, señor, ningún pero. Ustedes son muy desafinados. Ya me lo dijo el general. Ya me lo dijo mi esposa. Ustedes tienen que practicar porque son la deshonra de la música militar. A ver, una vuelta al batallón. A ver. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Devuélveme todo mi amor. Devuélveme en pedacitos mi corazón. Todos esos momentos que pasamos de pasión. Con cuidado, Marcos. Gracias, Marcos. ¿Listo? ¿Qué es eso? Ay, Marcos, dispárele. ¿Le chocó qué, señora? Ay, haga algo, espántelo. Qué animal tan horrible. Asqueroso. ¿Qué haces? Sí, pero son carroneros. Los animales solo vienen cuando hay muertos. O cuando alguien se va a morir, señora. ¿Qué quiere decir, igualado? Que yo estoy muy vieja y me voy a morir y por eso ya están llegando los gallinazos. No, señora, ¿cómo se le ocurre? ¡Mamá, despedida! ¡Cálmate! Por favor, vamos a ver cómo está Victorino. Invergüenza. ¡Respete! Llegaron. ¿Eso es dinero? Sí. Sí, pero abres la boca y me lo devuelves con el 500% de interés. ¿Me entendiste? Sí, gracias. Guárdalos, guárdalos. ¿Estás bien? ¿Llegaste? Sí, señora, no te preocupes. ¿Cómo que no me preocupes? Algo malo te pudo haber pasado en la calle y te hubieras podido encontrar con los otros dos Victorinos. ¿Tú de qué hablas, mamá? No importa, estás acá, no te vas a volver a ir, ¿no es cierto? Sí, sí, señora. ¿Y tú en dónde estabas, papá? Yo estaba buscando a Victorino y llegué justo cuando tu mamá habló con él. Es un alivio abierto acá, Victorino. Pobre. Me dijo que si no aparecía pronto, iba a hacer un hueco en el patio y se iba a meter ahí, muerto de la tristeza. Así es. Victorino, ¿y dónde estuviste todo este tiempo? ¿Dónde pasaste la noche? No, por ahí, abuelo. Mamá, ¿por qué le preguntas eso? Tú no sabes qué fue lo que él vivió anoche. Yo me imaginé lo peor y no solamente eso, Dianita no lo sabe, pero el papá estuvo en la morgue y todo. Sí, un lugar terrible para visitar, ver personas muertas. No sé, yo creo que la morgue y la cárcel son los peores lugares para estar. ¿Comiste algo? ¿Sí? Sí. ¿Has descansado? No sé, yo creo que la morgue y la cárcel son los peores lugares para estar.